Hola amigos, ¿cómo estáis? Mirad, hoy tenemos en el taller este Mercedes-E familiar y como podéis observar está totalmente caído, tanto de atrás como de adelante. Tiene un problema con la suspensión neumática y ya no es la primera vez que pasa este coche por un taller, así que vamos a ver exactamente qué es lo que ha ocurrido y en un ratito lo mostramos. Bueno, ya tenemos reparada la suspensión, fijaros qué distancia tenemos ahora entre la rueda y el paso de rueda, antes no entraba ni un dedo y en la parte delantera exactamente igual, ya entran varios dedos y antes estaba totalmente caído, así que os voy a enseñar ahora un poquito las piezas para que podáis comprender por qué ha ocurrido todo esto. Bueno, pues fijaros qué es lo que ha provocado todo esto, esto lo ha provocado esta tubería, que es una de las tuberías que lleva presión a la balona trasera derecha. ¿Esto qué es lo que hacía? Pues que fuera el sistema perdiendo aire y iba bajándose constantemente y eso ha roto la balona trasera derecha y ha dejado medio rota lo que es la balona izquierda, aquí las tenemos, ¿vale? Y bueno, las hemos sustituido esta porque está rota y esta otra por precaución porque si no, no hubiéramos podido dar una buena garantía y ya está otra vez la suspensión funcionando al cien por cien. Así que amigos, espero que os haya sido de utilidad este vídeo. Si queréis darnos un like, ya sabéis que nos ayudáis un montonazo, que queréis ver más trabajos como estos o algunas ideas que os puedan venir bien para alguna avería, recordaros que si queréis os podéis suscribir a nuestro canal, que tenemos un montonazo de vídeos de todo lo que es la temática del sector del automóvil. Así que amigos, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.